El día de hoy vamos a comer insectos de esta máquina de Japón Podemos encontrar escarabajos, cucarachas, a tu compa el chapulín, gusanos blancos, alacranes, hormigas, más cucarachas, carántulas y arañas Aquí vemos que la máquina tiene un letrero de atención, yo no sé qué dirá, no le entiendo, no hablo japonés, pero qué es lo peor que puede pasar El costo para poder utilizar la máquina son de mil yenes, equivalente a 140 pesos Lo chido de esta máquina que no sabes qué te vaya a salir, todo es una sorpresa Introducimos en esta parte los mil yenes, ahora aplastamos el botón con la mano izquierda Sacamos el insecto, nos viene en una bolita, la destapamos de manera despacia para que no se nos caiga Destapamos, nos viene en una bolsita de dudosa precedencia, salió gusanos, gusanos fritos, la destapamos y así se ven por dentro Probamos Yo le daría dos de diez Volvemos a poner ¡Gracias! ¡Gracias!